La canción es un ligerito, que se va a ocupar con todos los manuscritos ¡Sube, sube, sube! Pero en las mujeres ya no quiero ser tan rico Que le enseñes a mi boca tu lugar es favorito ¡Ay, favorito, favorito, eh! Dejame ser fracasar, quizás de peligro Hazte provocar tus gritos y que olvides su apellido Si de mí no me está mentando, yo quiero estar pensando Te hachando el�guete, cu compliantando, comiendo el candidato Sabe que en tu corsa somos amigos de Ate ¡Y Espúdo, sube, 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 sube! ¡De Physics enunciado! ¡No dejes para« Machala que te haga ¡No cómo te—Ese es mi hija, ¿y cuál? ¡Sí, folks! Yo me voy a llevar y explicarlo ¡Ay, favorito, favorito! ¡Sube, sube, sube, sube! "... y junta vamos pregando, poquito, papito Cuando tú perdias, con esa letra Yo le voy a en Andbish, con la suspecta Pacito, Pacito, sube, sube, sube Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero para notar la quinta es buena pieza Despacito, quiero despegar tu huello despacito Y ahora si el caniza Ahora si el caniza Y ahora que se gastas lo mismo Despacito, quiero despegar tu huello despacito Te vas a estar viendo tu laberinto Y siempre tu cuerpo en todos los manuscritos Yo quiero dormir en la mujer, no quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca los lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu amiguito Despacito, voy a la playa en Puerto Rico Ahora si el caniza es un rompecabezas Que le enseñes a mi boca los lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Que le enseñes a mi boca los lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Ahora si el caniza es un rompecabezas Y que olvides tu amiguito Que le enseñes a mi boca los lugares favoritos Un fuerte aplauso, venga, nos vamos El solo fue por parte de Isaac